¿Qué pasa champis? Soy Ferhais y bienvenidos a un vídeo más para el canal y el día de hoy estoy aquí a muerte con el desafío clásico, vale, está por aquí, aquí está, evento especial, reto royal, es el, como les digo, jugando con las cartas clásicas, vale, las primeras cartas que hubo en Clash Royale, pues esas. Y va a estar bastante, bastante bueno, no he entrado para nada, de hecho aún tengo mi entrada gratis, así que vamos para allá y nos pide que nos hagamos un mazo, aquí tengo mi primero, mi otro mazo, un mazo aleatorio, uh, mazo aleatorio, uh, a ver cuál está bueno, no, a ver, yo creo que voy a mejor hacerme uno con lo que tengo, a ver, tengo el montacuercos, Luego voy a ponerme los duendes estos, duendes de lanza, y me voy a poner los esbirros, voy a poner la valquiria, este es mi mazo, este es mi mazo, vale, mi mazo de toda la vida, eh, ocupo la rabia, está la rabia, está la rabia, sí, está la rabia, me la llevo, bueno, raya, furia, como la quieran llevar, es lo mismo. Bueno, ¿qué me falta? Me faltan las flechas, las flechas que no me pueden faltar en mi mazo, y me falta una cosa que sería el mago eléctrico, pero eso no se puede usar, ok. Entonces, en vez del mago eléctrico, creo que me voy a poner, podría ser la bruja, no, pero este tiene que ser cuatro elixir, igual que el mago eléctrico. Podría ser, o el baby dragon, o la mosquetera, yo creo que la mosquetera, porque a ver, vamos a darle... A usar. Pues no me dan las estadísticas, no me dan las estadísticas. No, yo creo que voy a entrar con la mosquetera, porque antes de que me saliera mi mago eléctrico en el mazo, yo tenía la mosquetera. Así que voy a entrar con ella, y creo que sería todo. Sí, ya está, vamos a valer, y ahí ya tengo mi mazo, ¿vale? A ver, tengo aquí una noticia... No, no, no. Sí, miren, este es mi mazo, realmente, solo que cuando me salió el mago eléctrico, lo quité a la mosquetera y puse el mago eléctrico. Así que bueno, así sería mi mazo, mi sustantioso mazo. Vamos para allá, sin más ni más, vamos para allá con el primer combate, y espero que todo salga... Primer intento. Muy bien, muy, muy bien, a ver... ProGamer... ProGamer 06, 06, wow. A ver, vamos a ver... Abre con un... P.E.K.K.A. y un... Y te voy atrás, te voy a decir, te voy a vender, vamos con un monta puerco, y una rabia. Vale, no te voy a cambiar la rabia, vamos, 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 vamos. Bien, eso bastante, más de lo que esperaba, de hecho. Eh, yo creo que estás en verdad con la barquera, gasté mucho eléctrico ahí, ¿qué tengo que decirlo? Vale, voy a dejar que la barquera vaya sola para ir pasando eléctrico y a ver si lo creo que ya haga algo. Ok, no, la extraí con el P.E.K.A. Vale, P.E.K.A. voy a guardar los ejidos. Voy a esperar para ir juntando eléctrico, ahí está. Y vamos con una mosquetera por detrás. Los congela. Ve, quítate cientos de un golpe. Voy a pasar las fechas porque me da ni que va a pasar algo aquí. No tiene eléctrico, no tiene eléctrico, no, vamos, oh, bien, bien, bien. Pongo un duende de golpe, perfecto. Pongo un duende, se pone el golpe. Bien. Ahora, pongo mis espirros, mis espirros. Rápido, 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 rápido. O voy con el monta muerte. Sí, voy con el monta muerte y ponemos de agarra, ya está. Oh, P.E.K.A. Ocupa los ejidos, ok, ok. Vale, el P.E.K.A. Muy bien, no tiene notificaciones. El P.E.K.A. no se dice nada. Vamos con la mosquetera de... No, con esto va a por detrás. Esto sí se come en el globo, así que no pasa nada. Madre mía, madre mía, madre mía, viene el globo. No quiero perder, no quiero perder el primer combate, por favor. Vamos, 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 venga. Madre mía, no le hagas a la iglesia. Vamos por detrás. Es que ve, unas combinaciones que revientan. Llame. Vamos, montapuercos. Montapuercos, vamos. No seas caca. Voy a perder, ya perdí. Ya perdí. Ya perdí, no me lo creo. Perdí el primer combate, no puede ser. Vale. Qué decepción, Premo. No pasa nada, no pasa nada. Es un juego, Premo. Por cierto, me molesté bastante. Ah, ustedes no lo han visto. No lo han visto. Vale. Luego de... Antes de continuar, antes de... Luego de subir este video, voy a subir también el desafío de... Se me va. Se me ha ido. Se me ha ido lo que iba a decir. El desafío de la bandida. Vale. Lo tengo grabado ahí. Solamente que no sé. No, no, no sé. Me quedé sin internet por un largo periodo. Y no pude... No pude... Subirlo. Vale. Pero ya lo tengo ahí listo, editado. Así que luego de que ustedes vean esto, lo subiré. Y en ese video me enojé bastante al final. Así que va a ser en plan... Mi reacción fue un poco niño rata. O sea, me sentí muy niño rata porque, o sea... Me cabré bastante porque perdí el desafío. Pero bueno, no importa. Ustedes ya verán mi reacción, ¿vale? No los espoileo. En fin. ¿Qué tengo aquí? A ver. Vamos con la siguiente. Vamos para allá. Esta no la... Vale. Un japonés. No se pone eso bastante, bastante... Fuertes. En serio, a veces en breve. O sea, que es un japonés. Espíritu, por favor. Espíritu. Vale, espíritu. Gracias. Vale, yo tengo una mosetera. Es que no sé si se lo veía. ¿Te trae en la pone? Obvio, mosetera revienta. Sí, pero él me ha hecho más de lo que lo ve. Eso no me gusta nada. Vale. ¿Le echas? Ahí está. Vale, no sé si tenga algo más en plan duendes. Así que la presta me va a dar en el ejército. Vale. ¿Mago? No sé qué cosa tienes ahí. No sé bien, ¿no? Fue muy mal jugado de mi parte. Ahora, quiero acompañar a los desvivos. Seguido de una rabia. Vamos, mago. Ese de tenecillo realmente me importa. Ahora, esta mosquetera. Esta mosquetera. No, esta tira ya era yo. ¡Guau! Me está haciendo caca. Simple y sencillamente me está haciendo caca. Vamos a ver con esta capolla en la Valkiria, pero... ¡Puf! Me está haciendo caca. Me está haciendo caca. Me está haciendo caca. Va a tener mi dúo que siempre reventaba en tu momento. Era mago y mosquetera. Los dos son igual de rápidos. Ahora, vamos a apoyar con el montapuercos para que la mosquetera se pueda instaer en él. La mosquetera no se instaia en él. No, yo ya estoy haciendo más arriba. Rabia, rabia. No, no hizo nada la rabia. No puede ser. No puede ser. Voy a perder. No me digas que voy a perder. Voy a perder, ¿eh? No, o sea, no. 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 Estoy perdiendo. Estoy perdiendo eso. Me estás contando. Están on fire. Están on fire. Ya perdí. Ya perdí de nuevo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No me lo creo. Estoy perdiendo todo. En fin. A ver, era la entrada gratis, así que realmente no me duele mucho, pero o sea, qué fail, qué fail. Estoy grabando y perder, o sea, de esta manera. No, por favor, no me hagas. Clash Royale, no me mates, no me hagas esto, por favor. Uno fácil, uno que esté medio tontete y mínimo para subirme a autoestima. Vale, este tiene mala autoestima, está llorando bien. Ya lloro muchas veces. Este quiere perder. ¿Quieres perder? ¿Quieres perder? ¿Se da eso? No, que querías perder. Es que, no sé si ustedes enteraron, para que no lo sepa, ¿eh? Eh, llorar muchas veces, el que ha jugado ya de llorar tres veces, eh, significa que quieres perder. Significa que estás rindiendo, estás rindiendo, estás rindiendo, estás rindiendo, así que este batuario, muchas veces, y no, que quiere, ¿no? Perder, y ya. No, sí se la está jugando el medio. Vamos con agua y mosquetera. Vamos, vamos, peor. Con un monta, claro que sí. Vale, el monta va a ser el de tanque. Ah, ¿es en serio? ¿Es en serio? Vale, dame la... Olvíralo. Y así pongo la ranga. Casi. Eh... Vale, este batuario se está poniendo serio. A pesar de que quiere perder, se está poniendo serio, debo decirle. Vale, voy a mandar una valkila por aquí. No pongo por acá. Y un mago. Que la valkila está un poquito por allá, mientras el mago, por este lado, hace lo suyo. La valkila llegará, la valkila llegará, no, no llega, vale. Mmm... Vale, vamos bien. Voy a mandar el monta. Un golpe y ya está. Ahí está. Voy a mandar los esbirros y una rabia. No, por allá no, esbirros, son todos. Míralo, míralo. Míralo, nada más. Vale, a pesar de que se está defendiendo el valko. Y me da mal billete, realmente. Vamos, tiros. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bien, extraño a mi mago eléctrico. Era tan genial mi mago eléctrico. El zap que hacía. Wow. Vale, ya está. Una victoria. Siento que no fue una victoria muy legítima porque el vato, a pesar de todo, se dejó. Se dejó a la primera. Me dio la ventaja de destruirle una torre. Y no, esta victoria realmente no me ha gustado. Pero bueno, tampoco viene mal. Pero no, no me deja satisfecho. No me deja satisfecho. ¿Por qué? A ver, uh, diez gemitas. Bien. Bien. Lo que quería. Vamos para allá. Tercer, no. Cuarto combate. Y quiero ganarlo. Me cago en la vida. Una, 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 una vida. Y avienta el sábado, además, ¿qué hace? ¿Qué es eso? El carácter es el zap. El zap. No, no, pero no. Vale, ahí la victoria y la mosqueta ha sido bastante bien. Yo creo que voy a pillar las comas de un de cinco. Parías en el ejército, ¿vale? De mayoría. Y esos virros que tan doy, vamos a tragar a ver si es un piquita. Por favor, no, 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 no. No soy del mago. Te voy a dar si es un piquita a todos. Ahí está, el mago ha jugado muy, muy bien. Voy a acompañar desvirros y rabia. Vale, tiene mago. No, tiene mago. Tiene mago. Tiene mago. Tiene mago. Vale, yo tengo alquilio. Primo, yo tengo alquilio. Vale, yo tengo alquilio. Vale, yo tengo alquilio. Vale, vale, vale. Vale, ahí está. Vamos a acompañar con unos guendecitos. Pero aquí me casi ya tanquea. Ellos eran daños, ahí están. Ahí está, vamos a la flechita. Ahí está, perfecto. Hombre, es lo preferible que las flechas cobraran la torre, ¿no? Vale. Es virros a muerte. Ellos revientan esta cosa. Ve, ni siquiera llegó. Igual, se los pone la bomba. No puede. No, 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 no. Valkiria, dame la valkiria. Vame la valkiria. Vame la valkiria. Vame la valkiria. Vame la valkiria. No. Está acá. Está acá el alcance, ¿eh? No la voy a dejar de ver. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Bien, 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 bien. Hemos un aparato seguido. Hemos un aparato seguido. Bien, 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 bien. Chaguito. Chaguito. Vale, estos moneditos le adelantan al globo mamáctico fácilmente. Vamos ahora con... Oh, se gasta el zap allá. Se gasta el zap. Se gasta el zap. Se lo ha gastado. Se lo ha gastado. ¡Qué tonto! Y ya no tiene mago. Ya no tiene mago. Esto se da muerte súbita, ¿en serio? ¿Quién es zap? ¿Quién es zap? ¡Se está apúrense! ¡Ah, las flechas no se apuran. ¡Ah, las flechas no se apurren! ¡No! ¡Me ha ganado la muerte súbita! ¡No puede ser! ¡Estuvo tan cerca! ¡Tan cerca! ¿Por qué? No, no. Ok, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Era la entrada clave. Vale, me dan un cofrecito de una victoria. No, una. Vale, vale. Me dan dinero. Dinero que nunca viene mal. Pero me hubiera gustado avanzar más. ¿Cuánto va de video? No sé, no sé cuánto va de video. A ver, voy a ver. Voy a ver, vale. Voy a ver, voy a tapar aquí para que no vean nada. Eh, eh. Eh, cuánto va de video. Diecisiete, diecisiete minutos. Diecisiete minutos. Madre mía. Madre mía. Diecisiete minutos. Diecisiete minutos. Mmm. Mmm. Va a ser muy largo este video, pero es que me sale mal, pero quiero entrar de nuevo. O sea, quiero, quiero llegar, me va a... Segundo intento. ¿me va a pasar esto? ¿Me va a tardar mucho? Sí, pero, pero voy a pasar, voy a pasar. Once cuarenta, vamos a dar las veces. Ay, es tarde, es tarde. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Ya perdí. ¿Por qué? Perdí. ¿Por qué lloras y ganaste, Toto? No me lo creo, ¿verdad? Vale. No pasa nada. Foxy, 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 por favor, eh, no me hagas, no me hagas raro. No pasa nada. No pasa nada. Si, oye, si, oye, si, oye. ¿Qué? Me dice acá. Si, oye, si, oye, si, oye, si. Vamos con un neguito Está desesperado el vato ¡Pum! ¡Claro que sí! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Me río en tu cara! En fin Vale, primera victoria O sea, vamos uno a uno Una victoria, una derrota Debo obtener otra victoria O sea, por cada Tres victorias Debo tener una derrota, ¿vale? O sea, para quedar con una vida restante, mínimo Porque sea la tercera ya, vale, queso Así que debo ahora lograr dos victorias más Sin perder una vida Y eso va a ser bastante complicado O sea, por cada tres victorias Que llegue No pasa nada si pierdo una vida, ¿vale? O si me dan una tachita Así que... Ahora debo jugar a ser Dios Brutalmente Y... Y... Y lograr dos victorias más Que va a ser bastante complicado Vamos para allá Vamos para allá Que ya quiero acabar esto Porque es tarde Es tarde Van a dar las doce, premo Van a dar las doce En fin, a ver Con que me abre este barco Me da la garganta Ya, le está gritando Por favor, no me quiero quedar afónico Que casi Ya tengo tiempo sin grabar Y es que... No, no tengo nada, no tengo nada No tengo fecha No, vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ocupo el monta Ocupo saca la monta Ocupo saca la monta ¿Dónde está el monta? Vale, van a ir La montera Y la... Y la... Y la... Y la... Eso me gusta Quiero el monta Ay, va el monta Me pongo el de este mago Me voy a poner rabia ¿Ya está? ¿Abandonó o qué? ¿Abandonó? ¡Abandonó la partida! ¡Eso es todo! ¡Bien! ¡Bien! Una victoria... No, dos... Dos victorias Una derrota ¿Vale? La próxima partida Tengo que ganarla ¿Qué me dan? Un cofre... De plata Vale, me lo llevo Orito Una... Una mosquetera Un gigante noble Y ya está Vale Vale, pues aquí tengo... No, aún no está cargado Vale Vamos para allá Vamos para allá Mientras más rápido avancemos Mejor Porque así se acaba más rápido el video Y me puedo ir a la secu temprano Eh... Vale ¿Con qué abrimos? ¿Con un mago y una mosquetera? Puede ser Sí, mosquetera Bien, 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 bien Empezamos por un buen lago Vamos con un mago Y de un mes de un pulguito red e en Las ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, voy a tomar una pausa porque se me está llenando la memoria, ¿vale? Así que voy a poner una pausa y ya regreso, chicos, ya regreso ¡Pau! Dos mil años más tarde Vale, chicos, ya estoy de regreso, ¿vale? Ya arreglé el problema de almacenamiento Vale, quedamos dos victorias, dos derrotas Esto está muy mal ¡Muy mal! Voy a ver mi peraja porque, o sea... No puede ser que vaya tan mal No puede ser A ver, podría poner... ¿Qué serían? Esqueletitos... Es que no lo sé ¿Cuánto cuestan? Dos... Algo que cueste dos Dos delixir Estos cuestan tres Fíjate que montapuercos Rodeado de esqueletitos no es mala idea, ¿eh? Fíjate que no es mala idea Vale, voy así Me estoy arriesgando mucho Porque yo no soy de jugar con esqueletos Pero quiero probarlo Porque montapuercos Estos me pueden usar algo que me no hace mucho Son de que creo que lo usa el príncipe Así que creo que sea muy bueno y de utilizarlo No, tengo que... Se tiene la boca Vale, se viene Se viene el montapuercos Se, uno, siete Seis, siete Vuelta a la fila, se, a la, a la, a la, a la... Ahí está No, ¿por qué? Porque todo me sale mal Porque todo me sale mal No, no, no No pueden, no pueden Si les digo no pueden ¿Qué es esto? ¿Me estás haciendo? Cata Nada más que cata ¿Me estás haciendo cata? ¿Podría haber sido lo peor? Vale, en este momento son los dos de mis Están, quedan mil mons Algo bien, por fin, hay mil mons Ahí, por un lado, lo que sea Ahora, esto, lo tuve, no lo detencio Y por la pared de acá Oye, me quedé por detrás ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Y los congela! ¡Los congela! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué los congela? No puede ser Me hizo caca Me hizo caca Wow Vale, me la estoy pasando bien Realmente me la estoy pasando bien Pero es que perder Perder es a A nadie le gusta perder Me la estoy pasando bien Sí, pero no me gusta perder No me está gustando Vamos de nuevo Tengo bastantes gemas Tengo para centrar 5 Oh mira un cafecito No sale algo bueno No, no, no Pues nos vamos Vamos por allá Me duele aquí Me duele aquí porque no puedo ganar En fin Oh Voy a abrir con esto Voy a abrir con esto Voy a abrir con esto Mirad, mirad con movilienta Mirad con movilienta Pum Y mientras es el otro va a abrir y listo Vale, eso es todo rico eh Lo supo para nada de esto Voy a abrir con la ría, voy a abrir con la ría En la supo de echar sin cuenta a ese... Ah no? Voy a abrir con la ría, voy a abrir con la ría Esto siempre es sin ver el último Eso va Uhhh, mirad con la ría, mirad con la ría Mirad con la ría, no puedo hacer nada Bien! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uno más No! Faltó uno Bueno, no pasa nada Vámonos recios ríos Vámonos recio Pum! Claro que si, apenas tocó mis torres La torre la dejó a 900 nada más ¡Pum! Estoy muy satisfecho con esto Pues lo mismo y quito En mi masa original Quito a los duendes y meto a los esqueletitos Porque la verdad es que lo hacen bastante bien ¡Vamos por más! ¡Claro que sí! Y seguramente se me viene de nuevo El almacenamiento así que tendré que hacer otra pausa Un poco más adelante Si es que no hace falta ¿verdad? Vale, me gusta que empieza Voy a tomar el chiste A mi lado va a tirar de un ajedimiento Y monta Bien, viene el monta Bien, se viene, se viene, se viene Uno, dos, el último saño Es verdad que me he hecho un poco más adelante que yo le he hecho Vamos, bien, rey dos, a los tres de los Bien, bien, bueno, se viene el monta Se viene, a todos los diferentes Que me han llegado de su circunstancia Y nos quedará, voy a dejar de nuevo Muy bien, a todas Esplosa, amigos, tres tipos Efe, se vuelve a tomar de todas Vale, no me estoy muy agradecido Es primer conejo Y con el zap, y con el zap Ya aquí está, voy a buscar Vale, vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! ¡Toma ya! ¡Areli! ¡Te hice caca! ¡Te hice caca! ¡Madre mía, huele! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! Voy por la tercera victoria ¡Quiero la tercera victoria! ¡No voy a perder! ¡Tú lo sabes! ¡Yo lo sé! ¡Estos esbirros lo saben! ¡Ok! ¡Estos esbirros lo saben! ¡No voy a perder! ¡No voy a perder! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vale! ¡Está bien por el mundo! ¡Estamos con el culo de la clase! ¡Así que está bien! Voy a la tercera victoria, a la reclase! ¡Vuelve el ante... ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Tú lo atendemos! ¡Apúrate! ¡Mira nada más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡De calma! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ¡Hasta en el duro! ¡Apúrate al canal! ¡Mira nada! ¡Mira nada! ¡Mira nada más! ¡Mira nada! ¡Mira, unfair! ¡Mira nada más! ¡Mira nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡YouTube! ¡Es mejor de�raf Response Ralph! ¡Ey aún nos agotamos! ¡Nos recan en cualquier�las! Los esbirros se echan al P.E.K.K.A. Vale, 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 vale ¡Bien! 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 ¡Muy bien jugado! ¡Bien! ¡Wow! Y lo rodé por ambos lados, así que eso fue lo que la gorralón lo puso en bajo presión Y ya no pudo hacer absolutamente nada ¡Muy bien! Vale, me da oro, me da una torre de escala, me da flechas, muy bien Me da llego, bola de fuego y ya está Vale, vale, tres victorias, una derrota Vale, vamos bien, en las próximas tres victorias solamente puedo tener una derrota ¿Cuánto va de video? Voy a ver cuánto va de video ¿Cuánto va de video? ¿Cuánto va? 18 minutos de video 18 minutos de video ¡Madre mía! Voy a ocupar mucha edición esto, mucho A ver, eh... Batalla, 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 batalla Sí, vamos para allá Saben, te más rápido, mejor, ¿qué crees que te diga? Retroroya ¡Vaya, rápido, rápido, rápido! Diana ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Heropura! ¡Era cuestión de uno! Y me revienta En muer... No me lo creo ¡No me lo creo! No puedo perder ya Debo jugar las 3 Sin una sola derrota Vamos para allá Que somos leones o huevones A ver Seguramente corte A la hora de que lo edite Seguramente corte partes Por ejemplo combates perdidos Porque o sea El video va a ser muy largo Nadie se lo va a mirar con peso Y de por fin ven apenas los primeros 3 minutos Y a veces ni eso Ahora este que va a durar como una hora No lo creo A ver 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 No, 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 no me lo creo No me lo creo Es muy complicado Es súper complicado Muy complicado Mi hermano aquí la cosa A ver ¿Para qué te puedes aquí? La tosa No me dejan en paz todo el día estos escuincles A ver Hay que hacer algo porque Esto no está funcionando realmente para nada Para nada Nada de nada A ver Voy a quitar Los escabetitos estos de caca Oye me siento raro grabando contigo detrás de mi Por favor largo Largo de aquí Esta gente A ver A ver no La verdad es que está muy bien el mazo Lo que pasa es que Vale Hay algo Hay algo que me está faltando Algo Sí Se viene la torre, GG torre, GG torre. GG torre. ¡Y siguen los de un maravilloso, a los caballos de los caminos. ¡No los has agujado! ¡Vale! Esto lo haces con cabeza, me lo mando. ¡Ahhh! No está como dice... ...te tiene más. Abajo, me lo ponemos, ¿eh? Me ha jugado de sonrita, yo he granting ya. Vale, adicé un poquito. Voy a dar el arma de Stirlos y... ...les pbras, levanta. ...y les pongo la lámina... ...voy a dar la sirva, ¡vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bien! Y apenas me tocó las torres, así es como debería jugar en todas las partidas En todas, en todas absolutamente A ver, ¿sigue grabando esto? Dejarme ver porque no sé Oh, sí que sí, lleva media hora grabando Media hora más lo del otro video anterior, madre mía, bastante Vamos para allá, vamos para allá que esto debería ser fácil Pero no sé qué está pasando, debería ser fácil En fin No sé qué está pasando No sé qué está pasando No, no me lo creo No me lo creo Mugre hielo, se lo guardó toda la fucking partida Se lo guardó toda la partida El mugre hielo, no me lo creo, es que siempre pasa esto Siempre Siempre No puede ser, o sea, no voy a parar de esto hasta que Igual, volviendo de la secundaria sigo grabando No puede ser, vale, acabamos esta partida y vuelvo a poner pausa porque se me ha vuelto a llenar el disco Es que no, ¿por qué? Por fin Vale, 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 vale Vale, 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 vale No va, vale ¡Puertetaaaa! ¡Pum! ¡Este comienzo es imprejable! ¡Es viejos espeletos! ¡Pum! ¡Realmente! ¡Una voz! ¡No se puede nada partir de ahí! ¡Se viene de nuevo en los viejos espeletos! ¡Se viene! ¡No se puede nada partir de ahí! ¡No se puede nada partir de ahí! ¡No se puede nada! ¡La rabia! ¡Y me da la rabia! ¡Este es Gigi Torre! ¡Gigi Torre! ¡Gigi partida! ¡Mira cómo van! ¡Revientaaaaan! ¡Pum! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Es que me la estoy pasando genial! ¡Esta vez me la estoy pasando genial! No como en el desafío de la... de la... de la... de la... de la bandida que además estaba yo... ya estaba yo de... de mal humor antes de empezar a grabar porque... cosas, ¿no? de familiares pero esta vez en serio me la estoy pasando bien A ver... No, nada... ¡Uh! ¡Ya puedo mejorar cositas! Mejorar... No, no... Voy a ahorrar... es que... es que no tengo ya nada para mejorar... Voy a ahorrar para... seguir mejorando a mi montapuercos porque me faltan 8 cartas para ya tenerlo... a su máximo... bueno, al máximo... al... al... al nivel 8... montapuercos... no, al nivel 7... montapuercos al 7... o sea... ¡Pum! ¡Vale! 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 O sea, me niego completamente a perder ¡Pum! ¡Me niego! ¡Mirá cómo revientan! ¡Cómo revientan! Cuando te pones chido jugar al Clash y arribas de una manera espectacular ¡Pum! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cuántas victorias llevo? No sé, creo que esta es la tercera Creo que esta es la tercera Bien Bien, voy a poner pausa y regreso, ¿vale? Chau, chau Dos mil años más tarde Vale, chicos, ya estoy de regreso de nuevo Ya volví a hacer el disco O sea, es que estoy grabando excesivamente Llevamos más de una hora de video ¡Madre mía, Willy! ¡Vamos para allá! No quiero... No hay que tardar ya nada Porque es tarde Estoy a nada de irme a la secundaria Y... Y NES TORRE Así que vamos allá ¡Vamos la ver! Voy a abrir una, la Bakika ¿Hulaquía A ver, ehm, ¿no es verdad? ¡Ide para el otro lado! ¡Ya vengan, ya está! ¡No puede ser! ¡Vale, ehm, voy a traer a pasar el combo de cero de piedras! ¡Y que sea! ¡En serio que mientan! ¡No tiene leche! ¡No tiene leche! ¡No puede ser! ¡Vamos! Esta vez será diferente porque tienen rabia ¡Bien! ¡Bien! Esto hay que aguantar 13 segundos ¡Madre mía los... ¡Cómo revientan! ¡Wow! ¡Me hicieron caca! ¡Me hicieron caca! ¿Cuarta victoria? ¿Cuarta victoria? ¿Cuarta... ¡Cuarta victoria! ¡Cuarta victoria! ¡Y tengo una sola derrota! ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire! ¿Se paró la grabación? No, sigue grabando, vale Creí que se había parado la grabación Es que le queda poca batería a la cámara ¡Vamos a muerte! ¡Vamos a muerte! ¡Quedan dos victorias! ¡Dos victorias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué arena es? Creo que es... Arena selvática No se puede quedar así No se puede quedar así No se puede quedar así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! ¡Vamos! ¡Aquí está por te Kad! ¡Vamos! ¡Y está siendo caca! ¡Misabes! ¡No puede ser! ¡Vos manches! ¡Sí, no se puedeouver! ¡Existas mein inserio amnist SAT! ¡Me está gritando! Estoy flipando Me he quedado flipando como me reventó Así como así Me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Te reviento Y PUM Me reventó Ok ¿En serio te reviento? Vamos, vamos Toma eso O poco No 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 O poco Me quedo No te voy ¿Vale? Es pues Sí ¿Vale? Vamos O poco O el gobierno A ver Para mí A ver Y Va A ver ¡Quinta! Ya está Así que... Bien Quinta victoria ¿Quinta victoria? ¿Quinta victoria? ¡Quinta victoria me dan el cofre mágico! ¡Cofre mágico era lo que quería! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¿Está grabando esto? ¡Sí! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡No he visto que me dalió! ¡Ah! ¡Es dinero! ¡Vale! ¡Es dinero! ¡Cuatrocientos ochenta y cinco! ¡Tres! ¡Tres duendes! ¡Una mosquetera! ¡Y es especial! ¡Esta es común! ¿Parqueras? ¿Descarga? ¿Bola de fuego? ¡Oh! Y un príncipe... ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Tres príncipes! Podría haber sido una legendaria, ¿no? Ya había salido antes la... La especial Seguía otra especial Luego... Otra... Otra épica Y luego otra épica Y luego la legendaria ¡Pero no! No, Clash Royale me odia A ver... ¡Vale! Último combate Último combate Para hacernos Con el torneo ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¿Sigue grabando? ¡Sí, sí! ¡No, no lo sé! ¡No sé si sigue grabando esto! ¡Pero hazlo último combate! ¡Estarde! ¡Estarde! ¡No, no quería poner eso! ¡Bueno, en fin! ¡No! ¡Me han reventado! ¡Me han reventado! ¿Qué hago ahora? No voy a perder, ¿eh? Ya te digo que no voy a perder Me niego a que vea Ya no tiene el zapo Pero no tengo los esbirros Podría ser... No ¡Vamos para allá! ¡Listo! ¡Vale! ¡Hizo mucho daño el montapuercos! ¡Mucho! ¡Más del que ya esperaba! ¡Vamos! ¡Uy! ¡El ataque crítico! ¡No puede ser! ¡Intercéptalo! 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 ¡Bien! ¡Intercepta! Intercepta bastante bien Tengo los espirlos Me falta la rabia Si, estábite con la valquiria Mientras la maquetera Te revienta Bien Ya tengo la rabia Solo es cuestión de juntar elixir Ahora necesito hacer que haga el zap Debo hacerlo Sacar el zap Ahí está Luzo Luzo, Luzo, Luzo Uno más, bien Bien, corre destruida Dame la valquiria Dame la valquiria Dame la valquiria La valquiria Dame la valquiria No lo veo, eh Sinceramente No lo veo, es que el baby dragon Ve, ya, ya, ya valió Ya valió, no Vale, no pasa nada No pasa nada, vale Logré lo que quería, que era el cofre mágico Y estoy feliz con eso, vale Así que, ay, además me gano otro cofre De 5 victorias, que puede ser algo guay Aquí, 400 de dinero Esqueleto Descarga Horno Y ya está Vale, me faltó una victoria para terminar el torneo Vale, vale, ya está Ya está, no desisto, sigue grabando No tengo ideas, pero ya está Espero que les haya gustado, me encantará Que me ganas un super like, voy a recortar Muchas partes de este video, porque o sea Es larguísimo, más de una hora de video Espero que les haya gustado Me encantará que ganas un like, suscríbete si no estás Y convertirte en un champi, y nos vemos Hasta la próxima, y adiós Estoy perdiendo toda la garganta